¿Necesito esperar a que se venza mi visa para renovarla? Claro que no. Usted puede solicitar una visa nueva cuando quiera. Si su pasaporte venció, pero la visa está vigente, algunas personas no quieren llevar consigo dos pasaportes, entonces renuevan su visa junto con el pasaporte. Tengo una carta de invitación para visitar a un amigo en Estados Unidos. ¿No es eso lo que necesito para la entrevista? No, no, no. Realmente no importa si se va a quedar con un amigo o un familiar. La carta no es necesaria. El oficial consular quiere hablar con usted y comprender cuál es su situación económica, familiar y social en el Uruguay. ¿Me puede acompañar cualquier persona a la entrevista de la visa? Negativo. Solo las personas que estén tramitando su visa pueden ingresar al consulado. Los acompañantes deben esperar afuera del recinto. Las personas que requieran una atención especial podrán ingresar con un acompañante, así como los menores de edad, por su padre, madre o tutor. Necesito llevar un montón de papeles con información de mi trabajo, cuentas bancarias y propiedades. No, en realidad no. Para solicitar una visa de turista, solo es necesario traer el pasaporte, la foto y la hoja de información de la entrevista. El oficial consular desea hablar con usted y saber cuál es su situación socioeconómica y familiar acá en Uruguay. De necesitar otra documentación, le pediremos que la envíe luego de la entrevista. El precio es la única diferencia entre el permiso esta y una visa. No, eso no es así. El permiso esta aplica solamente a los 38 países que integran el programa de extensión de visas. Tiene una validez de dos años y permite permanecer en los Estados Unidos por un tiempo máximo de tres meses. Una visa puede ser solicitada por cualquier ciudadano del mundo. Tiene una validez de diez años y permite permanecer hasta seis meses en territorio estadounidense. Ahora, que Uruguay tiene el nuevo pasaporte biométrico, volvemos a tener la exención de visas, ¿verdad? El nuevo pasaporte biométrico es solo uno de los requisitos necesarios para ser considerados a formar parte del programa de extensión de visas. Pero hay muchos pasos y es un proceso largo que suele llevar años. Seguimos trabajando con el gobierno uruguayo a cumplir esos requisitos. Así que todo pasaporte uruguayo requiere una visa del Embajado de los Estados Unidos. La mayoría de las solicitudes de visa son rechazadas. No, eso no es cierto. En realidad en Uruguay se aprueban las solicitudes de visa de turista de la gran mayoría de los solicitantes. Aquellos que no cumplen con los requisitos en determinado momento, generalmente obtienen su visa en unos años una vez que su situación económica o familiar ha cambiado. Si pierdo mi pasaporte con la visa, no necesito avisarle a la Embajada. La policía lo hará por mí. De ninguna manera. Debe avisar a la Embajada y enviar una copia de la denuncia policial. Ingresaremos esta información en nuestro sistema para evitar cualquier problema durante sus viajes. Y que otra persona intente utilizar su documento con malas intenciones. Denuncie el robo o pérdida. He visto varios sitios web ofreciendo ayuda para realizar el trámite de visa. ¿Puedo pagar por este servicio? La Embajada no está asociada ni autoriza a ninguna empresa a realizar trámite de visa, brindar listados de documentos o asesoramiento sobre visas en general. El único medio de información oficial sobre visas se encuentra en nuestro sitio web y la información es 100% gratis. ¡Gracias!